Muy buenas, yo soy Outerhaven y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. En esta ocasión estrenamos SuperPang en su versión de Super Nintendo, arcade por todos conocido y que nos ha hecho dejarnos unas cuantas pesetas en los salones recreativos. Contándoos un poco sobre su historia, es la secuela del primer Pang, que también se llamó Buster Bros, y precuela de Pang 3 o Buster Buddies. Desarrollado por Mitchell Corporation en 1990 en su versión arcade y distribuido por Capcom, fue portado para la plataforma Super Nintendo en 1992 e incluido en SuperPang Collection para PlayStation en 1998. Hay que destacar que el port de Super Nintendo incorporó unos niveles totalmente diferentes a los de la versión original arcade, mientras que el juego que se incluyó en SuperPang Collection para PlayStation se mantuvo mucho más fiel a la original. El objetivo del juego resulta simple pero muy adictivo. Controlamos a un personaje en vista lateral que ha de usar un arma para destruir unas bolas que aparecen gradualmente en la parte superior de la pantalla. La dificultad radica en que a cada impacto las bolas se dividen en dos más pequeñas hasta ser destruidas por completo. Dispone de dos modos de juego, Panic Mode y Tour Mode, en los que tendremos distintos ítems y tipos de armas diferentes. En Panic Mode tenemos que aguantar el máximo tiempo posible con una constante caída de bolas que se inicia al empezar este modo y no termina hasta finalizarlo o hasta que el juego nos muestre Game Over en la pantalla. En Tour Mode tendremos que destruir las burbujas que nos caen en un tiempo establecido. Consta de 40 niveles. Cada nivel es una ciudad y se divide en tres fases, mañana, tarde y noche, con distintos colores de bolas. A lo largo de los niveles visitamos los continentes de Asia, América y Europa, con fondos de muchas de sus ciudades. Bueno, vamos a echar una partidita a este juego. Aquí tenemos una pequeña introducción. Muy bien, tenemos entonces empezar el juego, opciones. En opciones, pues los típicos son mode y para escuchar las canciones del juego, nada más. No hay modo dificultad, no hay nada. El modo dificultad es estándar. Y el Tour Mode o el Panic Mode. Vale, vamos a empezar, pues, por ejemplo, en Panic Mode, a ver hasta dónde llegan mis habilidades, que van a ser muy pocas, ya os lo digo. Y estas bolas nos dan tiempo que no hemos aprovechado. Y las bolas nos dan tiempo que no hemos aprovechado. Las bolas se van acumulando en la pantalla y nos complican mucho la vida, ¿eh? Ahí era imposible ya escaparse. Bueno, tenemos tres vidas, voy a gastar las tres vidas, que va a ser rápido, ya os lo garantizo desde ahora. Esa no nos pilló por nada, ¿eh? Hay que ser muy rápido en este modo, porque si no, la acumulación se vuelve insostenible. Conforme vayamos subiendo de niveles, vamos cambiando los fondos de la pantalla. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos ya con la última vida. Muy bien. Y ahora vamos a probar el modo Tour. Como veis, conforme se va rellenando la barra que tenemos en la parte baja de la pantalla, cambiaría de fondo. Ahora nos vamos a Tour Mode, que sí tenemos aquí nivel de dificultad. Fácil, normal o difícil. Vamos a elegir normal, incluso expert. Vamos a elegir normal, vamos a elegir normal. Vamos a elegir normal para subir la puntuación. Como clásico arcade, sumar puntuación para después acabar en un ranking lo más elevado posible. En algunos escenarios tendremos distintas cosas que nos irán estorbando, como por ejemplo esas barreras rojas que están ahí arriba, e incluso distintas armas como estas que estamos cogiendo ahora mismo, ítems. Ahí nos libramos por poco. Vamos a hacer dos o tres fases más para ir viendo un poquito el juego. Y las doy terminado. Hay que pensar un poquito qué estrategia usar. Oye. Hay pena no darle al caballo. Oye. Pensé que iba a rebotar. Bueno, último intento. Vamos. 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 Let's go play. Espero que os gusten y nos vemos por aquí. Un saludito. Chao, chao.